Nananana Nananana Hello Me llamo Garvela Vamos toditos a romper esa cadera Quiero contigo que tu estas bien buena Acércate a mi vamos a darle candela Ya, yo no se, yo no se que voy a hacer Porque tu no, no me quieres comprender Ya, yo he intentado todo pa' me resolver Yo se que tu me quieres, ven contesta a mi Ya, yo no se, yo no se que tu haces Porque esta noche ya yo me desacaste No siga intentando esta noche voy a beber Ya, tu nota de tiempo no estoy en usted Viste frustrado, yo me quedo notizado Me hablo y me ignora estoy descontrolado La gente me dice que yo estoy bien loco No me importa me pongo goloso Coloso goloso, cuando puse en ella soy chocolatoso Si ella supiera que por ella va a Marti y le trago una esfera Ella se pone golosa y si la toco me da la cremosa Es otro nivel, se pone loquita y me posa Y te la ves si rosa pa' que yo te reces y me desacosa Ponte me bellaca pero no celosa Me gusta tu cintura, muévame esa cosa Dale, pla, 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 plátame esta rosa Ya, yo no se, yo no se que voy a hacer ¿Por qué? Porque tú no, no me quieres comprender Es verdad Ya, yo he intentado todo pa' me resolver No me digas Yo sé que tú me quieres, ven contéstame Ya, yo no se, yo no se que tú haces Porque esta noche ya yo me desacate No siga intentando esta noche voy a beber Ya, tu nota de tiempo no estoy en usted Golosa, sabrosa, me muevo en to' y solo goza Demasiado experta, imagínate no es pa' que tosas Quiero un gabano, prendemos y nos arrebatamos Suenan las chapas como las dos manos Hacemos un trizón en tu habitación Aprovechen que después ni hablamos Comiendo piña pa' endulzarte la saca en la correa del closet Me pone en pose, tira la selfie que el party comienza después de las doce Ya amanece ya que el coro empieza y vamos a RPA ¿Qué tal te parece? Demasiado golosa, ponme tu esposa Yo le entro a dos esta noche, se goza y dice Ya, yo no se, yo no se que voy a hacer Porque tú no, no me quieres comprender Ya, yo he intentado todo pa' ma' resolver Yo se que tú me quieres, ven contéstame En primer parte de la row, a día de finales, coupé, yo no me traigo Ay, ay